Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Héctor Alavés. Volvemos a las previas de partidos del Deportivo Alavés, porque empieza la Liga. De hecho ha empezado ya, con un Almería 0, Rayo Vallecano 2. El Alavés será el penúltimo equipo en jugar junto al Cádiz, el penúltimo partido. El lunes a las 7 y media en el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz. Y bueno, vamos a ver cómo empieza el equipo. Tengo pendiente por ahí un vídeo poco previo a la temporada del Glorioso, a ver si lo puedo hacer la semana que viene. Y bueno, pues con muchas incógnitas en el Deportivo Alavés. Creo que no ha habido demasiados cambios respecto a la temporada pasada. Puede no ser demasiado bueno, o sí, no lo sé. A ver, en principio sí que es bueno mantener la base del ascenso, pero es cierto que si miras un poco la plantilla, el equipo es muy parecido al que estaba en segunda división, ¿no? Y eso, pues para primera, pues te deja una plantilla un poco corta de calidad. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo empezamos. Son partidos importantes, todos los partidos son importantes. Y a ver, todavía queda tiempo para fichar, pero es importante estos tres, cuatro primeros partidos empezar bien, ¿no? Para no luego ir con urgencias. Se ha fichado Kike García para delantera. Creo que estará en Cádiz. Yo no lo veo como titular porque al final irá con un entrenamiento así, pero bueno, pero puede que tenga minutos. A ver, lo hablo un poco en el vídeo de su fichaje. Es un delantero con experiencia en primera, delantero alto, fuerte. En algunas épocas ha marcado, ha tenido gol. Últimamente ya creo que no tiene mucho gol. Perdón. Y bueno, puede aportar, pero en principio no es un goleador, ¿no? Bueno, lo tenéis en el vídeo del fichaje. En cuanto al partido del Cádiz, bueno, la verdad es que es difícil adivinar un once de ambos equipos. Aunque bueno, creo que el del Alavés, la duda más clara es si va a jugar un cuatro atraso con cinco. Lo demás puede estar la cosa más o menos clara. La única baja que tenemos es la de Simeone, que va a ser por mucho tiempo, la de Giuliano. Y bueno, podríamos formar con Sivera en portería. Yo creo que los carriles sí o sí van a ser para Gorosabel y Duarte. Y en el medio yo creo que van a jugar Sedlar y Azkard. Pero podría entrar Rafa Marín si jugamos con cinco. Ahí es la duda, ¿no? Si jugamos con cuatro, yo creo que en el medio van a jugar Guevara, Antonio Blanco y Guridi. Arriba yo apostaría por Miguel de la Fuente. En una banda Rioja y en la otra Alcaino-Afde. Yo no descarto de jugar Afde en izquierda y Rioja en derecha. Pero podría jugar Alcaino en derecha y Rioja en izquierda. Si jugamos con cinco, pues Guevara, Guridi y Antonio Blanco uno de los tres se quedaría fuera. Quizá Antonio Blanco podría quedarse fuera y jugar con Guevara y Guridi en el medio. Y sería una especie de 5-4-1. Ahí está más la duda. Yo jugaría con cuatro atrás en vez de con cinco. Va a tener más calidad en el centro del campo. No perder ahí jugadores. Pero vamos a ver. Y bueno, Gorosabel va a salir titular porque el lateral derecho es que la otra opción es Goseda. Y... Y Quique García esperará en el banquillo. Por parte del Cádiz. Hay que tener algunas bajas. La importante es la de Sergio Guardiola, la de Víctor Chus, la de Brian Ocampo. Es un equipo que tampoco se ha reforzado demasiado. Aunque bueno, sí que se ha reforzado con Javi Hernández en defensa. Con Machís en el extremo. Ha comprado a Guardiola y a Roger, que el año se los tuvo cedidos. Bueno, es un equipo muy parecido al del año pasado. Que... Donde logró la permanencia creo que en la última jornada. Con un buen entrenador como es Sergio González. Que es un tipo que se maneja muy bien en estas situaciones de estar sufriendo hasta el último momento. Y es un rival. Obviamente es un rival directo. En su campo creo que es algo más favorito que nosotros. Pero creo que podemos competir. Ellos podrían formar con Ledesma en portería, que ha renovado. Con Iza Fali en Valle y Javi Hernández en defensa. Escalante y Alcaraz en el medio. En bandas Machís y Banadejo. Y arriba Cris Ramos y Roger Martí. Está por ahí Rubén Sobrino. El ex del Deportivo Alavés también. También Tazaldúa, el ex de la Real. Escalante, el ex del Deportivo Alavés también. Un gran jugador del centro del campo. Y bueno, es un equipo que en casa aprieta. Además a nosotros siempre nos suele costar fuera. Va a ser un partido complicado. Hay que estar bien atrás. No cometer errores. Creo que es muy importante que no cometamos errores. Y a partir de ahí, pues competir. Competir y un poco tener en mente el partido de los Asuna de pretemporada. Hicimos un buen partido. Pero no encuentro errores atrás. Al final, tampoco vamos a meter tres goles todos los días. Y bueno, que estamos bien atrás. Alguna conste en adelante. Es importante empezar sumando. Si no es ganando, al menos con un empate. Va a ser un partido yo creo que muy igualado. De mucha pelea. De mucha segunda jugada. Balón en largo. Y a ver qué tal el equipo aguanta físicamente. No solamente en una ciudad donde va a hacer calor. Pero bueno, espero que el equipo sea competitivo. Y empecemos bien. Porque esto ayuda mucho en empezar bien. El año pasado nos ayudó mucho. En segunda, al revés, nos pasó en primera. Empezamos mal y luego eso ya no lo remontamos. Hace dos temporadas. Entonces vamos a ver qué tal. Arbitrará Isidro Díaz de Mera. Del Colegio Castellano Manchego. Toda la suerte para él. Y poco más que decir. La porra. La porra voy a apostar por un empate a uno. Que bueno, puede ser válido. Así que nada. Que todo vaya bien. Gracias por estar ahí. Un saludo a Upalaves.